Música Aguila, Cintia Villarreal, viuda de Fernando Purón, excandidato del PRI por un diputación en piedras negras, anunció a través de su perfil social de Facebook que se encuentra embarazada del político asesinado. Fue a través de una publicación realizada con privacidad solo para amigos que la viuda del candidato dio a conocer la noticia. El mejor papá del mundo que Dios eligió para María Constanza y para nuestro bebé que viene en camino que nos hacía tanta ilusión, nuestros hijos seguirán tus pasos y tu ejemplo los guiará toda la vida. Nunca nos sueltes de tu mano Fernando, orgullosos de ti siempre, tu corazón sigue latiendo, te amamos en la publicación. Cintia Villarreal compartió varias fotos, donde se observa al candidato asesinado, una bebé y el ultrasonido. En esta nota, Coahuila, viuda candidato, PRI asesinado, piedras negras, diputado, Fernando Purón, Cintia Villarreal, bebé embarazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!